Este es el libro que acaba de presentar el oriolano Mariano Cecilia Espinosa. Se titula Historia de la Semana Santa de Orihuela y ha sido editado por la Hermandad de los Pilares de Nuestra Señora de la Soledad. Se trata de un volumen que recoge todos y cada uno de los detalles de la historia de nuestra Semana Santa, prácticamente desde sus comienzos. Es el resultado de muchos años de estudios e investigación del joven historiador Mariano Cecilia Espinosa. Una conferencia que preparé en una noche porque el conferenciante se había puesto enfermo en la cátedra de lo hace y tuve que improvisar una conferencia en apenas horas sobre la historia de la soledad. Y ahí surgió todo la iniciativa de este libro. Yo ya entonces ya había trabajado mucho sobre la historia de la Semana Santa de Orihuela, muchos años. Eduardo es testigo de ello, Eduardo siempre nos ha apoyado en las investigaciones sobre la Semana Santa de Orihuela, porque es una persona que siempre ha tenido interés sobre la historia de Orihuela, como cabeza de toda la provincia, tanto a nivel general como de la propia Semana Santa. Y así surgió la idea de esta publicación. Es el trabajo de muchos años en el archivo y también recoge lo que son los trabajos de otras personas que muy desmembradamente en otras publicaciones locales están impensados a la historia. Entonces lo que he intentado es reunir todo ese trabajo y aportar un granito de arena, por ejemplo, orígena en el caballero cubierto y otras cosas que se contemplan en el libro. Pero como digo, este trabajo no lo considero exclusivamente mío, porque además depende de otras personas, porque sin el cabildo catedral y la propia diócesis, que es la que, digamos, no sufra diariamente que podamos hacer esta línea de investigación en el archivo de la catedral, pues no hubiera podido ser. Este libro es el primer volumen de una colección que va a publicar anualmente la Hermandad de los Pilares de la Soledad sobre la historia de la Semana Santa. Este primer trabajo abarca los siglos XVI y XVII y se han editado 500 ejemplares. La música eleva el espíritu y lo acerca a nuestro Señor. Frase del vicepresidente de nuestra hermandad, don Amadeo Valoria, que nos inspiró para que esta noche hayamos conformado esta presentación, incluyendo la música, junto con la historia, la investigación, las piedras, el origen, el alma de la Semana Santa de Orihuela. El libro, escrito por Mariano Cecilia, hace un repaso por el origen de la Semana Santa en España, como consecuencia del Concilio de Trento. De Orihuela, Cecilia relata cómo la Capilla del Loreto fue la sede de las dos primeras cofradías oriolanas, cómo, a finales del siglo XVII, se añaden los pasos de la diablesa, el santo sepulcro y la oración en el huerto. Además, Mariano Cecilia niega en este libro la existencia de la bula papal, que concede el privilegio del caballero cubierto de la ciudad. Se trata, por tanto, de un libro muy interesante para los amantes de la Semana Santa, tanto oriolanos como de la Vega Baja. Hoy es un día importante, y muchas veces solemos decir esa palabra, es un día importante, porque creo que se empieza a cubrir una laguna que tenía toda la evolución bibliográfica sobre la ciudad de Orihuela. Hasta ahora habían apartados concretos sobre su Semana Santa, pero no con esta amplitud de intentar presentar toda la evolución y todo el proceso de la Semana Santa en la ciudad de Orihuela. Algo que es una silla de identidad de esta ciudad, pero yo quiero ir mucho más allá. La Semana Santa ha cobrado una gran fuerza en toda la comarca. Yo no soy oriolano, pero me siento plenamente feliz de estar trabajando aquí en Orihuela, de ser miembro, cofrade de los pilares de la soledad también, porque se apuntó en su día a la cátedra y al estar en Orihuela también me hice yo miembro de la cita de hermandad. Creo que el libro es interesante no solo para Orihuela, porque conoce sus orígenes, y hoy sobre todo en esta capilla tiene una mayor dimensión, puesto que la Semana Santa se inicia aquí en 1549, cuando se construyó este oratorio, por disposición y por toda la gestión que realizara el obisco oriolano don Luis Gómez, sino porque también la Semana Santa ha resurgido con fuerza en toda la comarca y también están luchando por que sea declarada de interés turístico autonómico, de interés nacional, como lo está haciendo Orihuela para que sea declarada de interés internacional y estamos en esa comisión, de manera que toda la comarca tiene que beber en este libro, porque la Semana Santa se inicia en una época de esplendor para la ciudad de Orihuela, como fue el siglo XVI, un siglo que está marcado por la creación de la catedral, por esa independencia añorada y deseada largo tiempo por todos los oriolanos, porque el siglo XVI también marca la universidad, que es la otra gran distinción, y constituye con esas dos grandes instituciones una etapa de esplendor extraordinaria, y la Semana Santa se enmarca en ese contexto, en esa época, y todas las poblaciones de la comarca del Bajo Segura beben de estos inicios. La encargada de presentar este libro, que saldrá a la venta en los próximos días, fue la concejal delegada de Cultura, Patrimonio Histórico y Turismo de Orihuela, Pepa Ferrando, quien fue desvelando poco a poco las historias más importantes y curiosas que relata Mariano Cecilia en esta edición. Nos relata Mariano y todos los que han participado en la obra, como las cofradías del Santísimo Sacramento, de la Purísima Sangre de Cristo, de Nuestra Señora de Loreto y de Nuestra Señora de Desamparados, las cuatro primeras que nacieron aquí, debieron superar las mismas dificultades a las que hoy, en muchos momentos, se encuentran nuestras catorce cofradías, hermandades y mayordomías. Pero el afán por celebrar de una forma espiritual, y también por geno majestuosa, solemne y protocolaria, la que es para el cristiano esa Semana Mayor, les llevó a estos oriolanos del Renacimiento a superar todas esas multitudes, multitud de dificultades. Había, por tanto, en esas primeras Semanas Santas, en ese origen, había que pagar esa realización de los estandartes, la cera para los alumbrantes de la antigua fábrica de la Catedral, las vestas también para aquellos que iban a procesionar. Había que pensar qué imágenes procesionarían y cuáles lo harían de una manera u otra, es decir, o a hombros o sobre las andas. Había también, por supuesto, que mantener aquellas capillas, los altares, en definitiva, preparar todo ese proceso para poner la procesión en marcha en la calle. Cuestiones que, como ven, no dictan mucho de las dificultades y de la superación del día a día que tenemos cada una de las cofradías, cada uno de los nazarenos en la actualidad. El acto de presentación de este libro fue el pasado jueves por la noche en la Capilla del Loreto, donde actuó la Orquesta de Cámara Rusa. ¡Gracias!